Tepeji del Río es conocido por sus haciendas, artesanías, historia, museos y sitios religiosos. Este municipio es popular entre los turistas porque cuenta con haciendas que siguen en pie hoy en día. Entre ellas destaca la hacienda de Cartengo, construida en el año de 1777. Es historia y tradición, al igual que la hacienda La Cañada, edificada en 1563 y que forma parte de los 60 sitios que conforman el camino real en el que hoy se realizan representaciones culturales y que también es un sitio obligado en tu visita a Tepeji del Río. Tepeji del Río también ofrece a los visitantes conocer el proceso de elaboración de una toalla, al contar con la fábrica y museo La Josefina. El recorrido seguro te encantará. La principal atracción de la ciudad es la parroquia y excumbento de la ciudad. San Francisco de Asís, que se encuentra en la plaza principal de Tepeji del Río. Este municipio también cuenta con un espacio en el que podrás adquirir las artesanías que se realizan. El mercado artesanal se ubica en Revolución Mexicana número 22. Y para hospedarte ofrece lugares únicos que seguro te harán regresar una y otra vez. Visita Tepeji del Río y enamórate de la historia que hay en este municipio. Hidalgo tiene algo. Ven y compruébalo en Tepeji del Río. Tepeji del Río y enamórate de la historia que me gusta la cultura y museo. Chao.